Simplemente traer la solidaridad de los trabajadores y de las trabajadoras, ponernos a disposición como siempre y decir que hacemos propia su pelea, su lucha y que fuerza y adelante para lo que necesiten. De la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos de aquí de Argentina, te hacemos llegar la solidaridad, compartimos la lucha, aquí ha sido larga, se ha llegado a poder llevar a los juicios a algunos genocidas y se sigue porque el Estado aquí también avanza y quiere cerrar los juicios, que no se juzguen más genocidas, pero queremos que ustedes tengan la posibilidad de llegar a castigar a los que cometieron tan terribles crímenes. Yo soy de la Juventud Hombre Nuevo y junto a los compañeros del Frente Juvenil Agamos lo Imposible venimos en representación de un Frente Político de la Juventud que existe acá en Argentina y que nos interesa muchísimo no solo expresar nuestra solidaridad con esta causa, sino aportar desde nuestro lugar por lo menos un acompañamiento concreto a esta causa que nos parece tremenda, que nos parece nada, ver las caras de los compañeros en las imágenes no nos puede hacer más que mover la rabia de ver a esos jóvenes que fueron, a los cuales se fue arrebatado su vida a tan corta edad y nos interesa también expresarte que tu ejemplo de lucha, tu haberte podido acercar acá, sostener esta lucha, estar organizada, para nosotros también es un impulso, es un ejemplo. Soy Florencia, soy parte de la red internacional por la libertad de los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires. Saludamos desde estar acá, hoy todos reunidos, creemos que tendríamos que haber sido miles, miles de compañeros, por eso creemos que la mejor manera de pelear y de encontrar a nuestros compañeros es la causa y la caravana internacional que emprendieron los padres de los 43. Es un ejemplo de internacionalismo que los compañeros, que los padres están dando buscando a sus hijos. Creemos que es la única manera con solidaridad internacional entre los explotados de toda Latinoamérica y el mundo, porque los 43 compañeros desaparecidos son hijos de toda la clase obrera mundial, son una bandera de lucha de todos los trabajadores del mundo. Por eso no podemos dejar de nombrar que estas injusticias que hoy está atravesando México, también las vivimos acá en Argentina con la dictadura militar, pero también condenando a trabajadores a cadena perpetua como los trabajadores petroleros de las Heras. Hola doña Cristi, solo quiero dar una palabra breve, nuestras compañeras aquí somos de California y tenemos nuestra responsabilidad en denunciar el gobierno de los Estados Unidos por seguir dando dinero al México, el ejército y la policía nacional que está siendo abusado para violar los derechos humanos y que también tiene sangre en las manos y que tiene la complicidad de desaparecer a nuestros normalistas. Entendemos que el sistema de vigilancia C4 fue apoyado por el dinero que le da los Estados Unidos a México y quiere asegurar que los mexicanos, las mexicanas, los latinos y las latinas en California vamos a seguir denunciando a Obama y quien gane en noviembre vamos a seguir presionándolo hasta que termine de dar dinero a un ejército, a una policía nacional que sigue violando los derechos humanos. ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! Buenas noches compañeras, soy Orlando Agüero del Frente Popular Darío Santillán, quiero abrallar a la compañera Cristina y a través de este abrazo, un abrazo solidario de las compañeras y los compañeros de nuestra organización que nos solidarizamos sobre todo porque venimos también hace tantos años luchando por justicia y sabemos lo cruel que es avanzar cuando la clase política dirigente es la que maneja todos los hilos del poder y están absolutamente atravesadas por las organizaciones mafiosas. Eso es un mal endémico que le pasa a todos nuestros pueblos con esos gobiernos de Latinoamérica que tenemos en la actualidad. Por eso es que desde el corazón nos solidarizamos luchando por justicia porque creemos que es una de las herramientas más importantes que tenemos los pueblos, el pueblo organizado, el pueblo luchando en la calle por justicia. Paralelamente que debemos crear y construir poder popular, poder para el pueblo, para de una vez por todas y para siempre meter a todos los responsables de las penurias del pueblo tras la cárcel, las cárceles que el pueblo tiene que construir para que estos tipos de una vez por todas terminen de hacer todas estas aberraciones. Por eso es que nos solidarizamos por completo en la lucha por justicia. Deseamos de todo corazón que los 43 compañeros aparezcan porque con vida se los llevaron y con vida los queremos. Gracias compañeros y compañeras. Es lo mismo lo que sentimos nosotros. Nosotros hoy cumple dos años pero ese dolor está aquí, no se va y eso es muy triste. Y lo que decimos en México no queremos más familiares que estén llorando. No queremos más saber que un hijo está desaparecido y que no llega. No sabemos dónde está. Sabemos que duele cuando perdemos una familia por la enfermedad. Lo aguardamos y vamos a verlos. Pero en este caso nosotros no sabemos dónde están nuestros hijos. Y por eso agradezco mucho a todos los que se organizaron para poder llegar aquí, para poder compartir a que me escuchen a viva voz de que no nos vamos a rendir, de que estamos aquí. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos!